Buenas tardes por todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de clase de esfuerzo de administración de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, a ver, hasta la fecha, vamos a ver qué temas hemos tratado, que son varios servidores. Con respecto a ello, hemos estado viendo, desarrollando, servidores TNS, servidores de HCP, servidores HTTPS, el último, si es que no me confundo, es servidor de email, que hemos estado tratando, ¿no? Bueno, entonces, vamos a comenzar con ello. Echazar ese mantenimiento y anotar estos puntos nuevamente por acá. Ok, me parece que está todo ok. Por aquí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Listo. Prendemos la máquina virtual. Y por acá. A ver. Este va a ser mi cálculo en el trocador. La chica de administración de redes. Ok. A ver, ya lo escucho. A ver. Creado. ¿Cuántos redes puede ser? A ver. Tenemos gente de HCP. Crear servicios de HCP. Uno. Dos. Crear servicios. Crear servicios. Servicios necesarios que sean varios. Con más. Eso habla con S. Crear. ¿Qué es decir? Servicios. HTTPS. Y por último. Y por último crear. Servicios. De email. A ver. Vamos por el DHCP. Rango. Va de. Rango de host. Por si las dudas. Va a ser. Desde el número. 50 hasta el número. 80. Listo. A ver. Aquí. Tejo a tu criterio. Indicar la clase. Y la red. Bueno. Con la red. Tú lo vas a escoger. Ok. Elige. La red. A trabajar. Pues creo que esto queda claro. ¿No? La red va a estar de acuerdo a lo que tú vas a. Elegir de clase. Acorda tu clase. Te ajustas a una red. Ok. También otra cosa importante. Creo que es polio. Pero igual. Indicar la clase. Y el tipo de red. Pues es. Lo que usas. Una red pública. O es una red. Privada. Ok. Pública o privada. También vas a indicar ello. Ok. Bueno. A ver. Vamos a poner aquí. Algunas cosas más claras. Para que lo. Esto se presenta hoy mismo. Por si acaso. Ok. No te pido que pongas acá mil máquinas. Para que te molestes todo el día. Y nunca cabe. Por si acaso. Para nada. Usa la cantidad de máquinas. Significativas. Todos. Tres. Pero bien hechas las cosas. Ok. Para que tenga sentido todo lo que no. Y sobre todo. Especifícame. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿De acuerdo? Porque si tú. Haces las cosas. Empíricamente. No tiene sentido. Pero ahí ya estamos mal. Si esto. Que tú. Indicas. No tiene correlación. Con lo que estás haciendo. Oye. Por eso estamos fatal. No tiene sentido que hagas todo esto. ¿De acuerdo? Sí. Así que. Chequea. Revisa eso bien. A ver. El DNS. Pues va a correr tu clase. Tus. Servicios. Ok. Voy a poner aquí. Las urls. Las urls. En. Los asignas. Con. Tu. Apellido. De acuerdo. Esto va. Amarrado con tu apellido. Para que sea muy personal. Bueno. En el caso de que sean hermanas. Como el grupo. Ahí dos señoritas. Bueno. Usted le haga poner sus nombres. Ok. En el caso de ustedes. Para que esto sea diferente. Lo demás. Pues está aquí. Con su apellido. Ok. Listo. Luego. Crear servicios de email. Bueno. A ver. Ya saben. Esto es lo último que acabo de hacer. En la clase. En la clase anterior. Y funciona todo ok. De varias pruebas. Y que. Pues por aquí. Que ojo. Cuántos servicios. Puedes crear. Pues. No sé. Tuve. Cuántos. Puede. El tiempo. Brindarte. Ok. No lo sé. Mínimo. Harías dos. Por cada uno. Mínimo. Creo que con dos. Estamos bien. Para cuando has asimilado. Hasta el día de hoy. Todo lo que hemos hecho. Y puedes tomar en consideración. Esto que se asemeje. Para tu examen final. Ok. Bien. Entonces. Esto. Está aquí. Voy a comenzar un momento. Voy a compartirlo. Esto también con ustedes. Aquí en el chat. Ok. Claro. Acá lo comparto en el chat. Ya está. Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Compártelo en el grupo también. En un momento lo comparto yo en el grupo. Y bueno. Van comenzando. Esto comenzó a revisar a partir de las siete. Ok. A partir de las siete de la noche. Si por alguna razón no cuentas con tu computadora. O algo por el estilo. Que tengas tu problema. Que le pasó. Le dio fiebre a tu computadora. Dolor de cabeza. Bueno. Pues hazlo en tu cuadernito. Ok. De mi parte no hay ningún inconveniente. Hazme tu cuadernito. Dibuja ahí unas PCs como yo dibujo. Vale. Dale ahí los numeritos que fuesen el caso. Y digita toda la información. Y listo. No hay ningún problema de mi parte. Todo bien con ello. Ok. De mi parte. Todo ok. Siempre hay alternativas para hacer esto. Y que contar con la aplicación o el software al alcance. No es ningún inconveniente. De acuerdo. Ustedes como administrador de redes. Tienen que buscar alternativas para todo ello. Bueno. No cuento con la laptop. No cuento con el ordenador. Y quiere que haga una red. Ok. Quiere que distribuque esta red. Muy bien. Bueno. Listo. Manoja la obra. ¿No? Tomo un cuaderno. Un papel. Tomo un iWord. O otra aplicación que conozca. Y pues ahí. ¿No? Comienzo a trabajar. Para elaborar lo que me han pedido. ¿Sí? Básicamente lo que hace ahorita es un diseño. De cómo hacer toda dicha red. Lo que tienes que aquí es primero plantear. ¿Qué cosa vas a poner en tu red? Y que bueno. Pues ¿No? Manos a la obra. A comenzar con ello. Los espero. Voy a estar acá en línea. Esperando por vuestro trabajo. A partir de las siete de la noche. Comienzo a corregir. A revisar ello. ¿Ok? Ya lo envío aquí en el chat. El Zoom. Pueden descargarlo. Voy a acabar de hacer unas gestiones. Aquí internamente. En actualizar los materiales. Y después de ahí lo comparto. Listo. Bueno. Esto de pantalla. Claro. Voy a compartir esta pantalla. Para aquellos que pues. Ahí está. Se puedan orientar con ello. Espero que lo necesiten. Listo. Muy bien. Adelante. Comienza esta actividad. Tienen. ¿Cuánto? Cuarenta minutos. Creo que es suficiente para comenzar a hacer la red. En caso de que practican constantemente. Como debería ser. Pues esto no es ningún inconveniente para nadie. Es. Es sencillo. Ya lo hemos hecho en cuatro clases diferentes. Y vamos a ver cuántas de asimilado de ello. Ok. Adelante. No. Hola. No. No. Gracias. 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 a presentar ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 A ver, vamos a proceder a revisar tu avance. a ver, vemos el avance IP clase C, privada rango, máscara extendida, máscara abreviada muy bien HST, tus ordenadores, TNS los dispositivos ya por el momento la estructura se ve bien dos no sé si habrás activado el DHCP el DHCP, el DHCP, el DHCP, el DNS y ello a lo que se ve estamos bien con el avance lo voy a considerar porque está presentando un avance bien con ello continualo y finalizalo bien quedamos hasta esta parte por el día de hoy con respecto a la actividad nos vemos en la siguiente sesión de clases hasta luego con todos voy a decir